La Gorda FM Banda de La Gorda FM, ¿cómo estamos? El día de hoy nos encontramos en uno de los lugares magníficos en Tuxla, Guterres, Chiapas Vamos a disfrutar de muchísimas cosas La malicia nos va a poner la piel de heteroláptido, ¿por qué? Porque vamos a disfrutar de la música del rock Por supuesto, muchísimas otras cosas más entre los alimentos y un ambiente magnífico Acompáñanos a ver qué sucede el día de hoy aquí en La Malicia La Malicia, un lugar excepcional en donde disfrutaremos de muchísimas cosas Alimentos, bebidas que la verdad están súper padres Yo ya quiero que me sirvan una de estas Alimentos de todo tipo y por supuesto las grandes promociones Solamente las vas a encontrar aquí en La Malicia El Tuxla, Guterres, Chiapas Mientras tanto nosotros seguimos disfrutando aquí en La Malicia, compadre ¿Qué te parece este magnífico lugar? Hermano, la verdad un lugar increíble para que vengas tú y con todos tus amigos A disfrutar un buen ambiente, buena comida y te la vas a pasar increíble Sí, la verdad que además puedes disfrutar, no sé, el cumpleaños con tus cuates, con tu familia, ¿por qué no? Y comentarte de que abren aquí en este lugar en punto de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche Todos los días, compadre Y los días sábados y viernes de 4 a 2 de la mañana, compadrito Pero no es todo porque también en cada día de la semana hay una promoción diferente que se acomoda hacia ti y hacia tus gustos, ¿sí o no, hermano? Es correcto, las costillitas, compadrito, ¿a cuánto crees? ¿7 pesitos? ¿Qué día? Los días miércoles, compadrito Ya saben, ustedes tienen que llegar aquí a este magnífico lugar ¡Viego! ¡Disfrutamos del rock! ¡Disfrutamos de lo mejor en la malicia! ¡Nos vamos! Nos llevamos un gran sabor de boca, un buen ambiente, un servicio de primera y claro que sí, recomendado al 100% Efectivamente nosotros los invitamos a que lleguen aquí a La Malicia y por supuesto que chequen las redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram Los encuentren como La Malicia, chequense las promociones y obviamente si no saben dónde es, pues ahí dice dónde, compadrito Hasta la próxima, eso fue La Gorda FM, obviamente de noche por La Malicia ¡Vámonos! La Gorda FM